Ahora que estoy encerrado en casa es mucho más sencillo para mí ponerme a publicar vídeos. Pero me siento culpable. Culpable por no ayudar, por dedicarme a otras cosas, por hablar de coches cuando la gente está preocupada por la salud. Sin embargo, a partir de hoy intentaré hacer vídeos porque creo puede ser un modo de ayudar. Según tengo entendido, ningún vídeo en el que se diga coronavirus o que indique dicha palabra será monetizado para evitar la propagación de bulos. No lo sea ciencia cierta, quizás es verdad, pero es que no busco monetización con este vídeo, sino ofrecer mi más sincero agradecimiento. Hoy hago este vídeo para reconocer la labor de todos aquellos que están trabajando, ofreciendo ayuda e incluso poniéndose en peligro mientras luchan contra el virus. Creo que no ha habido un sector en el que no se haya intentado hacer algo por ayudar y el de la automoción está siendo uno de ellos. Hyundai comenzó prestando sus vehículos para los desplazamientos de los sanitarios. Una idea a la que se sumaron otras marcas como Toyota, Ford, el grupo Volkswagen o ALD Automotive. Pero también hay quienes se han puesto a hacer mascarillas, como Renault o Iveco. Y por supuesto, están todos esos talleres que están abiertos para ofrecer un servicio indispensable para quienes tienen que moverse en coche. Seguro que me dejo a particulares, empresas o marcas. Espero que no se ofendan. Este vídeo está dedicado a todos, todos los que han puesto el más mínimo granito de arena en esta titánica lucha. Pero no se puede hacer un vídeo de agradecimiento sin hablar de los médicos, las enfermeras, los celadores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. O los farmacéuticos, los trabajadores de los supermercados, los transportistas. En fin, todos aquellos que siguen trabajando para que el resto, sin poder salir de casa, tengamos todo lo necesario para superar esta crisis mundial. Todos, los haya nombrado o no, se merecen un gran aplauso y el reconocimiento del resto. Porque lo bueno de esta crisis es que ha demostrado que la solidaridad es más fuerte que el egoísmo. Que hay muchos más héroes en la vida real que en las películas. E incluso que es posible escuchar el himno nacional sin relacionarlo con ideas extremistas, sino sintiendo el orgullo real de pertenecer a un pueblo maravilloso del que me siento orgulloso de formar parte. Gracias, muchas gracias a todos, de corazón. De mi parte y de parte de la inmensa mayoría de españoles que, encerrados en sus casas, esperamos que os llegue un reconocimiento totalmente merecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!